Bueno, tenemos el gran conveniente de la falta de participación de los barrios, organizaciones, instituciones que siempre han participado. Lamentablemente no se han acercado a las inscripciones a través del Departamento de Comunicación. Se han hecho los respectivos llamados para que participen de este evento. Pero bueno, lógicamente quien tiene la función de planificar, lo ha hecho, lo ha cumplido. En lo que se refiere a la Dirección de Salud Social, hemos generado esta agenda para que el pueblo de Saquicil en la disfrute. Hasta ahí llega nuestra planificación de que no podemos forzar que participe, que intervenga en actividades que a lo mejor no quiere la población. Entonces, en ese sentido yo me siento tranquilo por cuanto mi trabajo está viéndose realizado. Tenemos eventos que en realidad quieren motivar a la práctica cultural dentro del cantón. Y esa ha sido la opción que se le ha generado en la agenda cultural en este año 2024. ¿Hasta este momento no se tiene candidatas? No tenemos candidatas hasta la presente fecha. ¿Qué pasará si se sobreentiende que debe estar ya organizado el evento como tal? ¿Y si no hay candidatas para el día sábado? Bueno, como habíamos manifestado anteriormente, pues le corresponde a la institución la planificación, la implementación, conseguir los recursos para llevar a efecto esta programación de la agenda cultural. Lógicamente le corresponde a la comunidad, a los barrios, a las instituciones, participar de estos eventos porque justamente son hechos para el pueblo. Definitivamente, como todo ya está planificado, está organizado, si no hay la participación de la comunidad, pues lógicamente cumpliremos en base a las circunstancias que se presenten. Estamos trabajando en un proceso para conseguir la participación por lo menos de alguna candidata y que en ese sentido, pues nosotros hagamos el evento con esa orientación. Lo que más queremos es resaltar el hecho de rescate de las culturas y tradiciones que tiene Saquisilí a través de esta agenda cultural. Una de las tradiciones ha sido elegir una reina y si no se leige este año, pues ya veremos qué correctivos tomar para el próximo año.